¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, traigo esta cara, esta cara, esta cara, me acabo de levantar, la traigo la cara lavada. No sé por qué traigo los ojos rojos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Me acabo de levantar, me metí a bañar y siempre que me salgo de bañar se me ponen los ojos rojos, 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 no sé por qué. Ahorita nos vamos a ir al gimnasio, pero antes les quiero hacer un videíto de algunas cositas que he comprado que la verdad se me están acumulando. Por ahí hay varias más. Este video no lo quiero hacer tan, tan largo. Y me compré, me compré, me compré, me compré, me compré este ahorita para las lluvias. Y me encantó el color, la verdad. Aquí está en su bolsita. Lo voy a abrir, lo voy a abrir para que vean el color. Se los voy a compartir. Me encantó, me encantó. Y más que rosa, había en amarillo y en verde. Miren qué bonito. Ya me hablé con su gorrita y toda la cosa. Ay, me encantó el color, la verdad. Y a veces que andamos grabando y la lluvia todo lo que da, pues qué mejor que haberlo comprado. Otra de las cosas que compré es esta blusita roja. Me gustó mucho el color. Esta la compré en Optima y me costó $60 pesos, $59.90. Miren qué bonito. Yo las compro extra grande, la verdad. Extra grande. Me gustó mucho el rojo. Me gustó mucho el rojo. Se me antojan unos tenis rojos. Y esta, este espejito. Ahí está el espejito. En rosa, ya saben que amo el rosa. Esta brocha también, en forma de una flor. Y esta bolsita. En rosa. No la he usado aún. Yo creo que la vamos a estar usando para el próximo viaje que vamos a realizar. Ahí está, ahí está. ¿Qué más? Y lo que me pudo haber encantado, bueno, el color. Pero, yo no me había fijado que tenía esto aquí atrás, hasta que mi hija Itzel me dijo, mira cómo vienen estos mayones y es como para levantar pompis. Este, yo no lo hice con ese afán, la verdad. No lo hice. Este, me lo voy a poner ahora, ahorita, que ya nos vayamos al gimnasio. A mí me encantó el color. Vamos a ver qué tal que me queda. Y bueno, pues ahí está el mallón con esto que está de moda. Ya lo estuve checando. Están saliendo así los mayones. Este, la verdad les soy sincera. Como que no me late mucho esto. No me lo he puesto. Vamos a ver qué tal. Ya les estaré dejando fotitos para que se den una idea de cómo me quedó. Y bueno, ahí está. Tiene la, esto es lo que es la, la cinturita. Y así como, ahí está. Y todo el mallón, pues es amarillo. Amarillo, amarillo, amarillo. Y había uno en rosa también que me gustó, pero como que me latió más el amarillo. Ya les voy a dejar fotos para que vean cómo me quedó de atrás. No creo tomarles fotos de así de a un lado para que vean cómo me queda el mallón. Porque la verdad, sí, sí, he subido muchísimo de peso. Este, dejé una semana de ir nuevamente al gimnasio porque me enfermé de la garganta. Y, este, lo primero que te dicen que hay que reposar porque te agitas y empiezas a toser. Pero bueno. Naturalitos. Pues esto es parte del video de hoy. Por ahí tengo más compras. Este, en la semana les estaré haciendo más videíto. Ahorita andamos así como que... Trabaje y trabaje. Que la verdad, el que yo les diga trabaje y trabaje, no es que... Ay, de todo se queja. No. Yo prefiero estar ocupada a estar, este... Pensando cosas que, pues, la verdad, no. Y... Y... Llego a mi casa agotadísima, pero con una satisfacción de que estoy haciendo cosas buenas. Cosas que me gustan, que me apasionan. Y que, aparte, este... El hacerles yo videos les comparto. Y si no se han enterado de algunas cosas que yo a veces les comparto y pueden ir a adquirirlas en el lugar de donde viven. Pues, qué mejor. Eso me hace sentir muy bien. Ahorita estamos con... Abrí una... Una nota... Este, perdón. Abrí una página en Facebook. De... Se llama Nota Rosa. Donde hablo de lo que es Celaya. Todo es así como que Celaya o comunidades de Celaya. Este, si lo pueden checar y me pueden apoyar poniéndole manita, se los agradeceré muchísimo. La verdad, a mí me nació eso porque me gusta. Primero me gusta, me apasiona. Tres, la verdad, al estar haciendo ese tipo de trabajo, ese tipo de videos, investigas y aprendes, la verdad, aprendes muchísimo. Cosas que yo vivo aquí en Celaya y que ni sabía. Y eso como que ya me hizo... Se te hace así como que... Ay, a ver, qué más, qué más podemos encontrar por acá. O qué más vamos a encontrar por acá. O sea, qué vamos a descubrir. Para mí, eso es. Hay mucha gente que sí lo sabe. Este, yo la verdad, lo vuelvo a repetir. Yo muchas cosas que ya he realizado videos, que ya se los subí también al canal. Este, se los estoy compartiendo por si llegan a venir a Celaya. Este, ya puedan... Darse una idea. Este, y visitar lugares bonitos que hay aquí en Celaya. Y, bueno. Bueno, créanme que lo hago con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Porque me gusta, me gusta. Y, aparte, yo no, yo no lo hago con el afán de quitarle el lugar a nadie. O sea, no, no, no. No, créanme que no. Y, para mí, yo quiero que mucha gente así lo entendiera. Yo no lo digo en general. Que lo entendiera que esto yo lo hago porque yo iba a caer en una depresión. Y yo no quería caer en una depresión. Y esto que yo hago me ha salvado de caer en depresión. Pero, bueno. Ya nos fuimos muy largos. Ya les compartí algunas cositas que he comprado. No son muchas, pero siempre me gusta compartirles. Y, pues, lo que más me llamaba la atención, así como que era este. La verdad, no los había visto hasta el día de antier que lo compré. Este, y esto que venía así como que le digo a la... Y ya cuando me dijo mi hija, le digo, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Y la chava nada más se rió. No me dijo. Yo investigué y ya es para levantar pompis. Pero, bueno. Muchísimas gracias. Gracias por todo su apoyo. Y por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho. Recuerden que en casita nos están esperando. No.